Alopeñarol.com, el sitio de la acción carbonera. La locomotora empezó a andar. Han quedado atrás el escepticismo, los obstáculos, las críticas, todo lo cual hacía cada vez más difícil pensar en la construcción de este estadio que hoy estamos presentando a la GEDO, que pueda pagarse y que no comprometa a la caja del club porque ninguna institución en América del Sur, excepto Brasil, que está haciendo su mundial, puede hacer un estadio de esas características con sus fondos propios. Es por eso que nosotros hemos armado a través de profesionales de primera línea algo sustentable y hoy vamos a presentar la posibilidad única que va a tener el hincha, el socio y todos los de Peñarol de hacer único un estadio único en este país. Peñarol ya tiene una cancha con tribunas. Nosotros pretendemos, de acuerdo a su grandeza, que Peñarol tiene que tener un estadio FIFA, un estadio único que le va a brindar a la gente todo lo que es Zona América, que es un lugar mirando para el futuro. Pensamos que era un lugar correcto para un estadio. ¿Por qué? Porque obviamente, y todo sustentado por el estudio de mercado, tenía que ser un lugar en el cual hubiera accesos rápidos, que pudiera haber estacionamientos y también que se pudiera realizar todo tipo de actividades. Estoy seguro que el estadio de Peñarol va a sumar oportunidades a la gente. Durante la construcción del estadio va a generar 400 puestos directos de trabajo y una vez construido se van a necesitar 150, digamos, puestos de trabajo para el mantenimiento y funcionamiento del estadio. En definitiva, el motivo de esta conferencia de prensa era agradecer a todos los que trabajaron y fundamentalmente mostrarle a los hinchas y socios de Peñarol, que seguramente están sorprendiendo no solo acá, sino en todas partes del mundo, la posibilidad única que tienen ellos, como han hecho todo Peñarol, de lograr el estadio propio. A lospeñarol.com, el sitio de la acción carbonera.